Me quedé con ganas de verte, tuve que alejarme y ser fuerte Quizás primero llegue la muerte, quizás nunca me toque la suerte Me quedé con ganas de amarte, de cuando estés dormida a besarte Contigo viviría hasta amarte, de mi corazón tienes una parte ¿Dónde estarás bebé? La luna no se ve y yo extrañándote, sigo esperándote ¿Dónde estarás bebé? La luna no se ve, sigo extrañándote, conversándote Yo que creía que entre tú y yo estaba todo claro, y de momento la mente se puso rara Empezarte a discutir por cualquier cosa un disparo, reclamándome hasta por todos los caros Pero aún pa' contentarte que ya te diste cuenta, todos los hombres son iguales Uno es lo que aparenta, mera baby, que salga el sol después de esta tormenta Aunque no sé si lo que siento, tú también lo siento Por más que te llamo no contesta, tal vez de otro ya estás enamorada Recordarte como que me molesta, quizás por mí ya no sientes nada Por más que te llamo no contesta, tal vez de otro ya estás enamorada Recordarte como que me molesta, quizás por mí ya no sientes nada ¿Dónde estarás bebé? La luna no se ve, y yo extrañándote, aún deseándote Y ya no estás porque te fuiste tanto tiempo Sin importar, aún sabiendo lo que yo siento Y en verdad yo reconozco que fallé Daría lo que sea por intentarlo otra vez Si estás en la luna, allá yo le llego Tú estabas pa' serio y yo estaba pa' juego Estuve con otra y me arrepentí luego Siempre va a quemarse el que juega tu fuego No tuvieras ser yo conmigo Y yo vacilando contigo Por eso me muerdo y nunca no te sigo Y ahora quién me calienta si tú eras mi abrigo ¿Dónde estarás bebé? La luna no se ve ¿Dónde la noche no se ve? ¿Dónde estarás bebé? La luna no se ve Y yo extrañándote Sigo esperándote Sigo esperándote ¿Dónde estarás bebé? La luna no se ve Y yo extrañándote Aún deseándote Oye baby Dame una oportunidad, dame otra chance Vení, vení Tú sabes que a mí no me gusta fallar Esto está Yeah Carbone, fire, music Fire, music Dímelo, Jamil y Blaze Dímelo, Benny No jugamos No fallamos Pa' que vuelvas conmigo Little Waze Dime Predator Chau San Piu